¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, por cierto, la sensibilidad la tenía más alta de lo normal, LOL Yo tengo esa sensibilidad, la tengo relativamente alta Vamos a poner otra vez Ranked No de Buffs La tengo relativamente alta la sensibilidad porque Para los reflejos y tal Está bien la sensibilidad, esto lo que se dice, alta, ¿no? Y mucha gente me dice como que tengo la sensibilidad muy alta como para jugar pod, ¿no? Y que directamente que ni juego, o sea O sea, yo juego pod porque es una modalidad que me gusta jugarla Porque como no soy muy experto, pues me gusta practicarla Simplemente eso, ¿no? Pero, o sea, para mejorar el aim y tal Para cuando estés jugando con, o sea, con la caña y eso Pero mucha gente se piensa que esto lo hago porque Porque pienso de verdad que Que estaba uno el tío, what the fuck O sea, que piensan de verdad que mi contenido es este Que es PvP y yo me quedo en plan, ¿no? O sea, yo esto lo juego porque me gusta O sea, no me desagrada Y estoy en un servidor en el que Mucha gente legítima, o sea, de que Muy poca gente usa hacks Y entonces por eso me gusta Jugar aquí y tal Básicamente por eso Ahí, perfecto Mucha gente también dice O sea, estoy hablando de comentarios De vídeos anteriores De estos, o sea, de De estos vídeos, ¿no? Yo esto, más que nada lo hago ¿Vale? Pero esto Más que nada estos vídeos lo hago Por tres motivos, ¿vale? Uno de los motivos es porque A mí me ayuda A la hora de jugar otros Otros modalidades de juego Como viene siendo SG Me ayuda que estoy a estar concentrado Cuando Cuando PvP Porque si ya estoy O sea, si esto lo juego Que estoy comentando Y Perfecto Lo estoy comentando Y no me trabo mucho y así Y tal Es como Como practicando Para Para cuando juego SG y tal Que ya lo hago todo más fluido Porque O sea, no me cuenta Tanto comentar Porque No hace falta Que me concentre tanto Lo juego Por ese motivo Uno, ¿no? De que me ayuda Como que a comentar Mientras que estoy PvPando Y Si queréis o no Eso Practicar eso O sea Es importante Lo juego Por eso Y Y el otro motivo Porque Bueno, de esto, ¿no? De que el servidor Hay gente Más legítima Que en otros Eh, what? Pero ¿Pero qué? Pero Espera, compañero ¿Quieres foto? ¿Qué quieres foto? ¿Qué quieres? No What the fuck? ¿Qué quieres foto? No ¿Foto? ¿Foto? ¿O no? ¿O qué coño está saliendo? ¿Foto? ¿Foto? Pues te mato Eh, lo siento Pero O quieres foto O te mato Porque no estamos aquí Para ver de tiempo Porque si no Los suscriptores dicen Pero madre mía Me ha quitado una Pero Por favor Pero ¿Qué coño hace? Estoy por quitarme la armadura Yo, ¿eh? Porque si Si va a estar así todo el rato No va a pelear Pero compañero 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 ¿Qué cojones? Bueno, básicamente eso, ¿no? De que subo estos vídeos Porque me ayudan a A comentar O sea Hostia, ¿dónde está? Me ayuda para A pvpear Mientras que comento Y Y porque me gusta Eh, practicar Solo El solo espada, ¿no? Que me ayuda para Para cuando juego Eh, SG O sea, SG UHC Lo que sea Mira Vamos a pillar aquí O sea, ya No le tiene que quedar ninguna Ninguna pot Porque, o sea What the fuck No está peleando O sea, le voy a hacer SG Tend a pot Básicamente porque no quiere pelear O sea, no entiendo Me voy a quitar a madura A ver si me he peleado o algo Ahora me pega el último hit Y me mata Ahora me pega el con la mano Y me mata Vale Uf, por fin Lo hemos matado Menos mal O sea, a ver si ahora nos toca Alguien que nos quiera pelear Y GG GG Dice Madre mía Yo solo quería Pelear Eh Y bueno Pues eso, ¿no? Un motivo de eso De que Me ayuda a comentar Mientras que Pvpeo Y otro motivo Principal Es Para cuando juego SG UHC y tal Para Me entro en este servidor Para mejorar el clip Y el Y el line Básicamente Eh Ranked Eh Ranked No De Buf Vamos a contestar YouTube ¿Habéis visto? Esto Es gente Que es buena O sea En plan De que es buena En el sentido De que De que De que es buena Con la comunidad O sea Me ha dicho Eres bastante bueno En el pvpe Dice Voy a jugar O sea Voy a intentar ser mejor Y le digo YouTube En plan De que Tú también Eres bueno ¿No? Y bueno A ver si Eh Voy a poner Ranked Tu y tú O sea Ranked No debuff A ver si se O sea A ver si se mete Alguien Y eso ¿No? Mucha gente Se puso en plan Marky ¿Pero por qué dices eso Si Si tú eres malo? O sea En plan De que De que Mira la Aime que tiene No sé qué A ver Yo no juego Esto Yo no juego No juego Pod pvp Así que no tengo Ni el Ni el Ni el Aime De un pod pvp Ni tampoco tengo El El esto El La sensibilidad De un pod pvp Así que No pretendo ser eso O sea Ser un pod pvp Yo solamente Eh Os enseño Donde practico Donde practico Pvp ¿No? Básicamente Y O sea Pod ¿No? Porque Pvp Me va fatal Y tengo Wild Y lo estuve probando Pero me va Muy mal O sea Me va fatal Y para jugar En un servidor así Prefiero meterme en este Que Que me gusta más Y es de Evo ¿Sabes? O sea Porque pvp No es de Evo O sea Mucha gente dice que sí Pero no es de Evo Y aquí hay gente más legítima Y en En esto En En papelonje Pues están todo el rato Con Con Los hacks Básicamente ¿No? O sea Para la gente No legítima ¿No? Así decirlo La gente que usa Hacks ¿Cómo lo sabe? Pues porque Ah Pues porque he jugado allí Porque he jugado Y sé que De gente buena Que juega ahí Y ya está dejando así Un poco de jugar La gente buena Porque Está yendo Está yendo La gente Por Por la comunidad Ya mala ¿No? O sea Usando ya Vamos a shiftear A este tío Vamos a shiftear Es que Él también está shifteando WTF Él también está shifteando Es en plan gracioso ¿No? Estamos jugando como de coña ¿No? Y eso es lo que mola De este servidor ¿No? Que no se juega Para O sea Para Para intentar Como humillar al otro O sea Simplemente jugamos Para divirtirnos Y ya está Y eso Como debería jugar Toda la gente Pero Hasta que la comunidad No entienda eso Pues No No será mejor Pero bueno Eso Eso no pasa nada En la comunidad Nunca va a cambiar Y Y tampoco voy a pretender Cambiarla ¿No? Porque me da un poco Igual O sea La verdad Eh compañero ¿Qué te has quedado parado? Vale Y nada más Solo quería comentar eso En el vídeo O sea Que mucha gente O sea Lo que juega en pot pvp Hostia Me acabo de potear Cuando me falta un corazón What the fuck O sea Lo que juega en pot pvp Que se miren estos vídeos Soy malísimo ¿Vale? En pot pvp Soy malísimo En UHC también Pero en UHC al menos Pues me defiendo ¿No? Pero Solo quería deciros Eso Que no me critiquéis Porque esté jugando Pot pvp ¿Sabes? O sea Tranquilizado Madre mía tío Pero Compañero Vale Muerto GG Pues yo creo que Por hoy lo vamos a dejar bien Eh Para el siguiente O sea Dejadme en los comentarios Si queréis que hable Eh Dejadme en los comentarios Si queréis que habla Que habla Que habla de algo O de cualquier tema En general Y Y lo hablaré En el siguiente vídeo De esto De practicando aim Y De clics y aim Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nada más Adiós Mua